El Correo de la Gratitud es un programa que venimos realizando desde el Ministerio de Defensa hace seis años en donde buscamos que los colombianos y en especial los niños le escriban una carta a nuestros soldados de tierra, mar y aire y policía como un reconocimiento a la labor que han venido realizando y con un saludo de Navidad para ellos y sus familias. La campaña funciona de dos maneras, nosotros nos acercamos a diferentes empresas y colegios y coordinamos con ellos el envío de unos formatos ya establecidos para que los diligencien y nosotros los recogemos. Otros colombianos pueden acceder a la página del Ministerio de Defensa, al micrositio de la campaña del Correo de la Gratitud, pueden descargar el formato, escribir la carta y nos lo pueden enviar a la Dirección de Bienestar en la Carrera 10, 2727, oficina 607 del Edificio Bachué, o la pueden escanear y regresar vía correo electrónico a la dirección de email dirección.bienestar.mindefensa.gov.co Queremos invitar a todos los colombianos a que dediquen 5 minutos de su tiempo para escribir una carta de reconocimiento y agradecimiento a estos soldados de tierra, mar y aire y policía que sacrifican su vida e integridad física por el bienestar nuestro. Gracias por ver el video.